Chicos, en la estancia de verano, ahí va a estar grabada tu sesión. Perfecto. Todo lo que hacemos durante la estancia de verano, un poquito los ejercicios que hacemos con los chicos. Muy bien, excelente. Ahí ya está grabando la sesión. Buenos días a todos, me escuchan y me ven bien. Confírmeme los chicos que están ya viendo la sesión. Sí, doctor. Perfecto, bueno, estoy muy contento, vamos a comenzar. Vamos a dar la bienvenida a Oliver López Corona. Él es nuestro invitado en la sesión del día de hoy. Que haya aceptado, porque sé que es una persona, un investigador muy activo y que tiene muchísima chamba. Y que se haya dado el espacio para platicar el día de hoy con los otros. Les pongo un poquito en contexto. Oliver es de estos científicos que son un poquito fuera del cajón, como decimos. Que siempre explorando la frontera del conocimiento. Él de formación es físico por la UNAM. Tiene una maestría y un doctorado en ciencias de la Tierra, también por la UNAM. Y bueno, él trabaja cosas de complejidad. Él actualmente es investigador de cátedra CONACY y se encuentra en CONAVIO. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, los voy a dejar para que les platique un poquito sobre esto de ciencias de la complejidad. Y vamos a hilarlo al final, de cómo tiene relación con todo lo que estamos haciendo en ciencias biológicas. Que muchas de las herramientas de la complejidad podríamos aplicarlas para explicar los fenómenos que vemos en el día a día. Tanto en el contexto biológico como en medicina. En el contexto de la salud y la enfermedad como proceso en el humano. Gracias Oliver, te dejo la sesión para que comiences. Excelente, pues sí, justamente como comentaba Raúl, yo de formación soy físico. Pero pues desde muy temprano en mi formación me fui decantando hacia estos temas de sistemas complejos. Y bueno, se me ha llevado un poco como a visitar diferentes, digamos, campos en donde se aplican los sistemas complejos. Desde cuestiones de ecología muy básica en términos de patrones de forrajeo. Después trabajé un poco en ciencias de la sostenibilidad. En temas de pobreza. Y ahora trabajo justamente como otra vez una línea de ecología teórica. tratando de entender qué significa un ecosistema sano, ¿no? Y entonces ahí está la intersección interesante con ustedes. En términos de, digamos, conceptos y técnicas que de pronto descubrimos un poco paralelamente con el grupo de Alejandro Frank en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Ellos estudiando temas más relacionados con la medicina directamente. Y yo estudiando temas de salud ecosistémica. Y entonces llegamos, pues, de forma paralela como a una intersección muy interesante en lo que podría ser como una visión integral de la salud a diferentes escalas y a diferentes sistemas. Entonces, eso es de lo que les quiero platicar el día de hoy. Y obviamente introducirlos un poco hacia las ideas de los sistemas complejos. No sé qué hacer porque inicialmente había planeado la... ¿Están viendo la presentación, por cierto? Sí. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. La había planeado de una manera clásica en donde, digamos, dando los conceptos iniciales y de ahí abordar. Y hacia el final, justamente, hacer lo que decía Raúl. O si quieren, lo podemos hacer al revés. Y les doy la propuesta de lo que tenemos en un artículo que queremos someter ya pronto a una revista médica que se llama Medical Hypothesis. Donde justamente lo que ellos publican son, digamos, hipótesis plausibles que tengan una estructura muy clara y, digamos, una manera científicamente clara de ser contrastadas las hipótesis. Y que obviamente tengan una aplicación directa en medicina. No sé si quieran hacer eso y una vez habiéndoles presentado eso, vamos hacia atrás tratando de reconstruir lo que sea necesario para poder entender esa propuesta. Entonces, si les parece, creo que sería más bonito hacer esto de esa manera. Entonces, el artículo, como les digo, se trata justamente de plantear una nueva hipótesis, que es esta que les estoy poniendo aquí. Y la idea central es retomar un artículo seminal que en esta revista se publicó hace unos 20 años sobre la utilidad de la, digamos, de la geometría fractal en medicina y ciencias biomédicas. Eso en su momento, pues, era nuevo. Recuerden que hace 20 años, pues, bueno, estamos hablando justamente de los inicios del desarrollo de las ciencias de la complejidad tal cual. Quizás un poco antes de la ciencia de la complejidad, pero es que ha sido un campo que, digamos, se desarrolló paralelamente desde diferentes campos de saber. Entonces, hubo gente que llegó muy de la física de los sistemas no lineales, otra que llegó de la cibernética y demás. Entonces, fueron convergiendo, pero ya como tal, pues, quizás si tenga, digamos, unos 20, 25 años los sistemas complejos ya como un campo relativamente unificado, lo cual hace, obviamente, pues, un campo extremadamente joven en la ciencia. Entonces, es muy claro que hay muchas cosas en ciencias de la complejidad que, pues, todavía no están completamente desarrolladas, ¿no? Entonces, si lo comparan contra una tradición un poquito más antigua, como es la física, que tiene, pues, cientos o quizás miles de años, y consideramos que probablemente las observaciones astronómicas, inclusive del paleolítico, ya constituían un primer acercamiento hacia la astronomía, y a partir de ahí todo el desarrollo posterior, pues, de cierta manera viene siendo el antecedente de la física, pues, es la ciencia más antigua que tenemos, ¿no? Entonces, pues, no es nada, ¿no? Comparado contra eso es un abrir y cerrar de ojos, y eso hace que no hayan demasiados, digamos, principios fundamentales, universalmente aceptados, todavía en la complejidad, y probablemente, apenas, por eso un poco la diferencia entre hablar entre ciencias de la complejidad y sistemas complejos, en el sentido de que los sistemas complejos, pues, constituyen toda una etapa muy temprana, como si estuviéramos en una etapa tipo, este, clasificación de cosas, ¿no? Entonces, antes de que entendiéramos la evolución, pues, teníamos clasificación de plantas, clasificación de insectos, clasificación de muchos, de muchos tipos de seres vivos, y ese es un, ese es un, digamos, un estadío temprano de una ciencia, ¿no? El, la parte que tiene que ver con entender qué es, más bien, de entender cómo, cuáles son los clusters de las cosas que estamos estudiando, y, y ya viene bastante después, pues, el entender los mecanismos fundamentales que, que están rigiendo esos tipos, ese tipo de fenómenos. Entonces, esa es la parte de sistemas complejos, y cuando hablamos de ciencias de la complejidad, pues, estamos tratando, o más bien, estamos, digamos, aceptando un estadio un poquito más avanzado, en donde ya no solamente podemos identificar cuál es el objeto de estudio, o sea, cuáles son, cuáles son las propiedades que son comunes a lo que vamos a llamar sistemas complejos, sino que además hemos avanzado hacia la formulación de algunos principios fundamentales. Entonces, este artículo del que les hablo de hace unos 20 años, que habla acerca de la geometría fractal, pues, estaba en una etapa muy temprana de los sistemas complejos, del trabajo, inclusive, de Mandelbrot y, 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 y demás, y entonces, pues, digamos que, puso en la mesa de, en la mesa de discusión de la medicina, pues, las ideas de que muchos tejidos y órganos del ser humano presentan una estructura fractal, y que eso, pues, tiene ciertas, digamos, consecuencias importantes, e, inclusive, algunas aplicaciones que después se encontraron interesantes. Entonces, queríamos retomar ese artículo seminal y ahora hablar de otro tipo de fractalidad, ya no espacial, sino dinámica, es decir, en la manera en como se comportan los cambios en el sistema, que parece ser que obedecen en los sistemas vivos y, en general, en todos los sistemas que están bajo procesos ecológico-evolutivos, de tener una invalianza de escala. Y entonces, ahí comenzamos nuestro artículo hablando acerca de, digamos, lo que constituye las piedras, probablemente las piedras angulares de la teoría física, que son las simetrías. Y eso es algo que normalmente la gente que, a menos que uno sea un físico, ya, digamos, más, ¿cómo decirlo?, de formación más estructurada, inclusive cuando uno haya estudiado mucha física, como puede ser el caso de los ingenieros, normalmente no se ven este tipo de cosas en términos de cuál es la estructura realmente fundamental de la física. Entonces, uno, cuando estudia física, pues uno aprende cosas como, no sé, como las leyes de Newton, ¿no? Un poquito más avanzado, uno empieza a entender que las leyes de Newton o las leyes de Maxwell u otras leyes de la física, pues son, digamos, equivalentes a lo que en matemática entendemos como un teorema. Entonces, los teoremas en matemáticas tienen que ser demostrados. Y así ocurre también en la física. Los teoremas físicos, que llamamos leyes, tienen que ser demostrados, ya sea a partir de primeros principios físicos, que serían como los axiomas de la matemática, o a partir de contrastarlos directamente contra observaciones y experimentos rigurosos. Entonces, todas las leyes de la física requieren ser demostradas, ya sea por cualquier de estos dos caminos, y también tienen un conjunto de, digamos, de condiciones para que sean válidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la segunda ley de Newton, por ejemplo, se nos pide que los, que para poderlas aplicar, estemos en un sistema de referencia inercial, es decir, que no estemos en un sistema que esté acelerado. Si estamos en un sistema que está acelerado, pues entonces aparecen cosas extrañas, ¿no? El caso más sencillo es, por ejemplo, pensar en un carro en el que vamos manejando y tenemos una muñequita hawaiana puesta al frente, y entonces frenamos, y la muñeca hawaiana se mueve hacia el frente. Todas están de acuerdo que han tenido una experiencia similar, sea con una muñeca hawaiana, o algo que está colgando, etc. ¿Y quién movió a la muñeca? Nadie la movió. Si queremos describir el movimiento de la muñeca desde el interior del carro, que está siendo acelerado, pues resulta ser que no podemos dar una explicación de por qué se movió. Y eso los ingenieros le llaman fuerzas ficticias, y entonces es una manera de trabajar con eso. Obviamente la respuesta correcta a eso es entender que el carro se está moviendo, y si lo vemos desde afuera, entonces más bien al frenar el carro, la muñeca hawaiana, pues hace lo que Newton dice que debe hacer, y es tratar de mantener ese estado de movimiento. Entonces el carro se frena, la muñeca trata de mantener ese estado de movimiento, y eso es lo que produce el movimiento. Desde fuera, sí es posible entender el movimiento de la muñeca hawaiana, desde dentro no. Ese es un nivel de entendimiento un poquito más avanzado de las leyes de la física. Todavía más avanzado es entender que en general la mayoría de las leyes de la física comparten ciertas estructuras matemáticas, por ejemplo, la estructura de las segundas derivadas. Entonces cuando hablamos de la segunda de Newton, estamos hablando de la aceleración, que es una segunda derivada. Cuando hablamos de procesos o fenómenos que implican más de una dimensión y el tiempo, entonces, entonces, este, ¿cómo se llama? Una estructura de segundas derivadas, digamos, de multivariables, y esa es la estructura que llamamos cálculo multivariado, y hay ahí, y hay ahí, digamos, estructuras matemáticas adecuadas para hablar de las segundas derivadas, y esas estructuras matemáticas se repiten en prácticamente todas las leyes de la física. Entonces empezamos a ver que hay cosas que se conservan en todas las leyes de la física, y ese es un nivel un poquito más avanzado. Hay un libro muy, muy bonito acerca de por qué esas estructuras se conservan en las leyes de la física, que se llama, este, un momentito, que se llama Exploratory Data, no, Exploratory Data Analysis from Fisher Information. Y lo que hizo Fisher es entender que estas estructuras conservadas de la física provienen de una formulación informacional de la misma. Y ese es un, ya otro nivel de entendimiento más, más, este, interesante, en donde entendemos que lo que realmente hace la física o lo que estudia la física es el proceso de las mediciones. Yo no sé ustedes qué definición tengan de física, pero la física realmente lo que hace es entender las mediciones que se pueden realizar a un sistema. Entonces, normalmente lo que hacemos es perturbar a un sistema y luego ver cómo ese sistema responde a esas perturbaciones y tratar de encontrar patrones conservados de esas respuestas, patrones conservados de cómo responden los sistemas. Y esos patrones conservados les llamamos de la física. Entonces, Frieden avanzó en ese sentido hacia una formulación informacional de la física y entonces uno empieza a descubrir que hay en esa estructura informacional de la física no solamente patrones conservados como las leyes, sino además otro tipo de estructuras conservadas que son simetrías. Entonces, es una simetría que es muy fundamental en la mayoría de los, digamos, de las leyes de la física, es la simetría del tiempo. Normalmente, en las leyes de Newton y en muchas otras, hay implícitamente una simetría en el tiempo en donde si uno escribe estas ecuaciones que están rigiendo el fenómeno, por ejemplo, las de Newton o las de Maxwell, uno puede ir hacia adelante en el tiempo o hacia atrás en el tiempo y no pasa nada. Las cosas se ven igual. De tal manera que si yo les doy las ecuaciones de Newton, condiciones iniciales y condiciones de frontera del fenómeno, uno puede predecir hacia el futuro todo lo que va a pasar o uno puede entender hacia el pasado todo lo que pasó. Esa simetría en el tiempo normalmente está asociada a la conservación de la energía. Entonces, resulta ser que en la física hay un conjunto importante de simetrías y que cada vez que se cumplen estas simetrías tenemos cantidades conservadas. Entonces, cuando hay simetrías, por ejemplo, angulares, pues se conserva un momento angular cuando hay simetrías temporales, se conserva la energía y así, dependiendo de esta simetría se van conservando cosas. Y esas son en muy buena medida los bloques teóricos más fundamentales con los cuales construimos la física teórica. ¿Ok? Dentro de ese conjunto de simetrías hay una muy especial que es justamente la simetría de la invarianza de escala. Entonces, ¿qué significa la invarianza de escala? Que yo vea una simetría del fenómeno en diferentes escalas de observación. Obviamente, eso da pie pues justo a lo que seguía la parte de los fractales pero también si uno la aplica en la dinámica pues da pie a lo que se llaman digamos dinámicas libres de escala o invariantes de escala. Entonces, lo que hicimos en este artículo es a partir de esta idea de las simetrías en la física tomar la simetría de la invarianza de escala primero la geométrica que es la de la que habla este artículo que ya está publicado en esta revista Medical Hypothesis hace unos 20 años y ahora extendemos a la simetría de la invarianza de escala dinámica. ¿Ok? Entonces, haciendo eso encontramos un conjunto de digamos de marcadores marcadores dinámicos asociados a la salud y presentamos en el artículo un conjunto de digamos metodologías para estimar estos marcadores y la hipótesis que es el centro del artículo es esta hipótesis que les estoy mostrando esta hipótesis que les estoy mostrando acerca de lo que creemos que es la salud. Entonces, lo que decimos es que lo que podremos entender como salud sistémica es algo que emerge a partir de mecanismos termodinámicos que operan a través de la anatomía y la fisiología humana en diferentes intercambios y flujos de materia energía y información con los alrededores hasta alcanzar un digamos una configuración operacional que es invariante de escala en la que se alcanza un balance óptimo que vamos a llamar criticalidad entre procesos que generan orden formalmente en teoría de la información es lo que se llama autoorganización y procesos que generan aleatoriedad que formalmente en teoría de la información se llama emergencia y que pueden estar asociados digamos intuitivamente a las ideas de cosas que son robustas y cosas que son flexibles y en este balance entre estos dos procesos de robustez y flexibilidad entre autoorganización y emergencia entre orden y azar el sistema en este caso el organismo vivo pero podríamos estar hablando de un ecosistema también adquiere o alcanza las mayores capacidades en términos de capacidades computacionales capacidades de inferencia y si ustedes combinan capacidades de cómputo y de inferencia entonces obtienen las mayores capacidades para modelar entonces todos los organismos vivos todos están obviamente bajo procesos ecológicos y evolutivos en donde tienen que responder a los cambios que hay en el entorno modificando muchas veces variables internas y para poder actuar o responder en el entorno pues lo sea digamos explícito o no todos los organismos construyen modelos entonces inclusive una bacteria que se mueve buscando diferencias de potencial químico en una en un plato de en una caja de Petri pues está generando un modelo de su entorno a partir de de datos en este caso químicos que le llegan genera cómputos sobre esos datos hace inferencias genera un modelo y le dicen me voy a mover para allá ese me voy a mover para allá obviamente no lo no lo hacen como lo estoy diciendo pero generan un modelo y el organismo responde a ese modelo y entonces en este balance óptimo entre robustez y flexibilidad que llamamos criticalidad los organismos alcanzan pues justamente las mejores capacidades para hacer modelos y además pues eso evidentemente está asociado con la capacidad de responder de los de los organismos al entorno y si lo piensan a lo largo de tiempos muy largos o en un contexto de dinámica poblacional en donde hay muchos organismos que están compitiendo pues cualquier organismo que tenga ventajas en estos términos de 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 cómputo de inferencia y de modelación es decir cualquier organismo que tenga ventajas en términos de su capacidad para responder al entorno pues le va a ganar a los demás en ese digamos en ese corte de tiempo o a lo largo del tiempo esas pequeñas esas pequeñas ventajas que pudiera tener se van a empezar a acumular y eventualmente lo que vamos a ver representado en las poblaciones naturales pues son organismos que estén en la mejor capacidad para responder al entorno esa mejor capacidad para responder al entorno le llamamos antifragilidad y entonces este balance crítico pues está asociado a esta a esta a esta idea de antifragilidad pero también está asociado hacia el concepto de homeostasis que normalmente o o en al menos en este en este artículo lo lo conceptualizamos en dos partes una que tiene que ver con como variables internas son reguladas para presentar digamos este para mantenerse estables inclusive ante fluctuaciones del exterior y cuando decimos que se van a mantener estables nos referimos a una estabilidad si en el tiempo pero también en términos de la distribución de valores que va a poder tomar esa variable entonces ustedes saben muy bien que por ejemplo una variable como la presión arterial pues no puede variar mucho en el organismo si varía mucho algo nos va a pasar entonces los los valores probables que pueda que puede tomar la presión arterial en un organismo en un en un ser humano se distribuyen de forma normal y eso es lo que significa es que la gran 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 mayoría de los casos van a estar cerca de un valor central y las desviaciones de ese valor central son pequeñitas muy pequeñitas tan pequeñitas que la probabilidad de que de que se desvíe mucho del valor central pues decae yo digo bestialmente si ustedes alguna vez han visto pues lo digamos la fórmula matemática una distribución normal es algo que va como e a la menos x cuadrada e a la a la menos x decae más rápido que cualquier polinomio y obviamente si lo le damos al cuadrado pues todavía más rápido entonces en pocas palabras cuando decimos que algo decae como e a la menos x cuadrada pues decimos que decae brutalmente ok y dos pues hay algo que debe si el organismo mantiene algunas variables muy cerca de un valor central pero el entorno es variante pues las fluctuaciones del entorno que van a generar flujos de materia energía información hacia el organismo pues de alguna manera tienen que ser contenidas o disipadas o o este o digamos deben ser absorbidas y entonces el organismo hasta donde entendemos y lo que proponemos en este trabajo lo que hace es hacer como conjunto de variables unas que son homeostáticas que son las estables que son las gaussianas que son las que van a mantenerse muy cerquita de un valor central y otras que van a absorber las fluctuaciones del entorno que normalmente tienen distribuciones que llamamos de colas largas es decir que de pronto pueden adquirir valores bastante lejanos del valor central y lo que terminamos de decir en esta hipótesis es que esta formulación sistémica de la salud humana se puede estimar a través de mecanismos que nos permitan identificar si el organismo está en invarianza de escala dinámica o no es decir que podemos medir variables fisiológicas en el tiempo construir series de tiempo a partir de series de tiempo construir la serie de tiempo de las fluctuaciones y si eso sigue una estructura matemática que conocemos entonces sabemos que es invariante de escala y eso es un marcador de salud entonces esa es nuestra hipótesis de lo que sería la salud sistémica eso es lo que está en ese artículo y obviamente pues aquí hay un montón de conceptos que probablemente están escuchando por primera vez entonces mantengan esto en mente esta pequeña historia introductora en mente y entonces ahora este probablemente si es momento de que les vaya introduciendo los conceptos ¿ok? ¿alguien tiene algún comentario acerca de esta hipótesis? ¿hace algún comentario inicial? ¿algo que les salte y digan así no a ver espérate eso está muy loco o si me hace sentido o o que quieran formular alguna pregunta antes de que empecemos con los conceptos? ¿no? ¿no hay ningún comentario ahorita todavía? me gustaría nada más comentar este Oliver obviamente ya que esté el paper publicado pues leerlo ¿no? con mucho interés de cómo plantean todo la disertación dentro del artículo y pensar cómo demostrar esto porque aquí habrá experimentos muy interesantes en modelos biológicos y obviamente en el humano al nivel como tú dices que es invariante escala pues a diferentes niveles entonces eso si quieres lo platicamos al final ¿no? ¿cuál podría ser una propuesta de modelo experimental para verificar esto que están proponiendo? Claro digo esto es una hipótesis pero esta es una hipótesis digamos que ya conjunta pues bastante trabajo inclusive clínico sobre series fisiológicas por ejemplo de la frecuencia cardíaca o sea hay mucho trabajo de Goldberger en torno a estudios de series de tiempo de la de la de la frecuencia cardíaca en donde ya se ven digamos evidencias pues bastante claras de que el corazón humano cuando es joven y sano trabaja en criticalidad y que cuando el corazón cuando el organismo envejece o está sometido a alguna enfermedad crónica degenerativa entonces va perdiendo esta 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 dinámica invariante de escala y inclusive por ejemplo nosotros tenemos datos no solamente de digamos de envejecimiento natural o de enfermedades crónicas degenerativas como obesidad o diabetes sino también por ejemplo de una especie de lo que yo llamaría envejecimiento social y ese es un estudio que se que hizo Anelonor Rivera junto con Alí Ruiz del Centro de Ciencias de la Complejidad con poblaciones en situación de calle entonces la gente que está en situación de calle Alí trabaja con ese tipo de poblaciones y entonces se les hizo este tipo de estudios y vemos que también pierden criticalidad curiosamente cuando el corazón envejece pierde criticalidad en un sentido cuando cuando envejece naturalmente pierde criticalidad en un sentido se hace como más robusto pierde flexibilidad en estos términos informacionales y cuando es por un tipo de envejecimiento prematuro decimos envejecimiento social prematuro porque la gente que está en situación de calle tiene envejecimiento prematuro ¿no? pierde control de esfínteres tienen problemas con los dientes etcétera o sea manifiestan todo un conjunto de signos y síntomas típicos del envejecimiento pero producto del estilo de vida al cual están sometidos y curiosamente ahí pierden criticalidad hacia el otro lado su corazón se hace demasiado flexible pierde robustez así como es para el corazón esta hipótesis está también trabajando con muchos con evidencia que se ha ido acumulando también de que el cerebro trabaja en criticalidad o que las estructuras de las redes de la microbiota intestinal humana están en criticalidad entonces lo que quiero decir es que es una hipótesis pero es una hipótesis que está ya construida sobre un conjunto importante de evidencia de evidencia clínica entonces pues la idea inicial de que son los sistemas complejos quizás la referencia más bonita y digamos que creo yo que es muy adecuada como a un nivel de pregrado es este es este folleto pequeño que en el que participé este un poquito de complejidad explicada te voy a dejar la presentación Raúl para que después se las puedas compartir en la presentación según yo vienen las digas y lo que les decía es que primero antes de entender que antes de entender digamos los principios más fundamentales que rigen a todos los sistemas complejos lo primero que hicimos fue pues identificarlos entonces las propiedades típicas que uno puede encontrar en los sistemas en todos los sistemas que llamamos complejos son esencialmente que están construidos por componentes simples simples respecto del sistema que tienen interacciones normalmente no lineales si no entienden que es no lineal o sea si no entienden algo me dicen oye que es no lineal no lineal significa que si yo cambio tantito la variable que puedo controlar en el sistema la respuesta del sistema no crece tantito sino que puede crecer mucho ok o puede o puede decrecer mucho cualquiera de las dos cosas si yo voy graficando eso y en el eje horizontal pongo lo que puedo controlar y cambio tantito algo que fuera lineal pues también crecería tantito en la respuesta y lo voy haciendo muchas veces y voy por puntos y esos puntos más o menos irían como una línea como una línea por eso es que eso sería una respuesta lineal cuando un sistema no es lineal entonces yo le muevo tantito al sistema poquito el sistema responde mucho le muevo tantito más responde mucho más y entonces lo que yo veo son cosas como como convexas o como cóncavas ok normalmente también los sistemas complejos carecen de un control central es decir no requieren un algo que les diga a todos estos componentes simples qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo y normalmente a través de estas estas componentes simples a través de estas interacciones no lineales sin necesidad de un control central hacen emerger estructuras o dinámicas que no estaban en los componentes simples y que surgen de estas interacciones estas son las propiedades típicas de un sistema complejo entonces probablemente no hay nada más simple en términos de componentes que el llamado juego de la vida que fue que es un digamos una estructura computacional que se llama automata celular diseñada por John Horton Conway en el 70 curiosamente fue una especie como de articulito de divulgación para Scientific American en donde describe un juego que piénselo como una especie como de cuadrícula en donde en cada cuadrito ponemos un algo un autómata vamos a llamarle o un agente entonces ponemos ahí el agente y le damos un conjunto de reglas muy sencillas decimos ah pues tú vas a estar vivo si tus primeros vecinos están vivos y bueno si la mayoría de tus primeros vecinos están vivos vas a estar muertos si la mayoría están muertos y cosas por el estilo entonces uno uno va dando en este tablero en donde cada cuadrito se le llaman las células estas reglas muy sencillas acerca de si ese cuadrito va a estar vivo o prendido o blanco o negro como lo quieran codificar pero digamos va a adquirir un estado dado sus vecinos uno uno da esas reglas este y a partir de como uno distribuye por ejemplo inicialmente en esa en esa cuadrícula los cuadritos vivos o los cuadritos negros deja correr las reglas y con reglas muy sencillitas de pronto sin que yo le diga que tiene que pasar eso emergen patrones como estas cositas que se van moviendo que se llaman sliders entonces tenemos aquí una especie de cosas que están oscilando unos osciladores uno se va a la derecha llega como una barrera se va a la izquierda el otro se va a la izquierda llega como una barrera se va a la derecha y cuando pegan aquí en medio interaccionan y generan una estructura que no existía antes digamos inicialmente teníamos dos osciladores y cuando interaccionan aquí en medio generan estas estructuras que viajan entonces estas estructuras que viajan pues no podíamos haber predicho que iban a existir y surgen de estas interacciones entonces así el librito pues te habla un poco acerca de de esta idea de las interacciones te pone algunos ejemplos por ejemplo las neuronas que tenemos billones de neuronas en el cerebro interactuando muy intensamente computadoras comunicándose por internet o las interacciones humanas por ejemplo te da algunas ideas de conceptos relevantes digamos como como keywords y algunas referencias entonces todo el librito todo este librito lo que hace es algo parecido a esto te da una pequeña una pequeña definición algún ejemplo conceptos relevantes y luego referencias para que tú puedas profundizar más en el tema por supuesto que uno de los lugares en donde mejor podemos ver las interacciones pues es en la ecología en donde tenemos por ejemplo pues estas estas dinámicas de redes trócicas entonces se lo voy a poner tantito creo que de todas formas no es largo se lo voy a poner solamente un poquito para que le demos un vistazo porque creo que este videito si habla muy bien testé testé 1, 2, 3 when your band is trying to perform feedback is an annoying obstacle but in the grand orchestra of nature feedback is not only beneficial it's what makes everything work what exactly is feedback? the key element whether in sound the environment or social science is a phenomenon called mutual causal interaction where x affects y y affects x and so on creating an ongoing process called a feedback loop and the natural world is full of these mechanisms formed by the links between living and non-living things that build resilience like governing the way populations and food webs respond to events when plants die the dead material enriches the soil with hummus a stable mass of organic matter providing moisture and nutrients for other plants to grow the more plants grow and die the more hummus is produced allowing even more plants to grow and so on this is an example of positive feedback an essential force in the build up of ecosystem but it's not called positive feedback because it's beneficial rather it is positive because it amplifies a particular effect or change from previous conditions these positive or amplifying loops can also be harmful like when removing a forest makes it vulnerable to erosion which removes organic matter and nutrients from the earth leaving less plants to anchor the soil and leading to more erosion in contrast negative feedback diminishes or counteracts changes in an ecosystem to maintain a more stable balance consider predators and the prey when lynx eat no two shares they reduce their population but this drop in the lynx's food source will soon cause their own population to decline reducing the predation rate and allowing the hair population to increase again the ongoing cycle creates an up and down wave life pattern maintaining a long term equilibrium and allowing the food chain to persist over time feedback processes might seem to counter Entonces un poco la idea acerca de las interacciones obviamente hay muchos tipos de interacciones hay retroalimentaciones positivas negativas y demás ustedes pueden ver el video después cuando lo tengan y una de las cosas interesantes que hemos trabajado en conjunto en el set de psiconavio es justamente esta idea de las interacciones para tratar de predecir lo que llamamos el nicho ecológico Entonces la idea del nicho es las especies todas las especies pues tienen cierto tipo de requerimientos entonces necesitan cierto tipo pueden vivir en cierto rango de temperaturas de humedad de pH necesitan algunos tipos de nutrientes etc. Entonces si nosotros pusiéramos un sistema de referencia en donde cada eje es una variable importante para la especie entonces el nicho sería como el volumen o mejor dicho el hipervolumen que ocupa en ese espacio de recursos naturales o inclusive si ponemos ahí las interacciones con otras especies por ejemplo si estamos hablando de puma pues requiere comer ¿no? Entonces ahí no solamente puma puede vivir en ciertos rangos de altitud o de temperaturas también necesita de sus presas entonces estos ejes no solamente son por ejemplo recursos naturales sino también pueden ser otras especies entonces ponemos todas esas variables como ejes en un espacio multidimensional y entonces el nicho del puma sería el hipervolumen que ocupa en ese espacio ¿no? Eso normalmente se trata de modelar y demás pero típicamente esta idea de la interacción entre las especies se suele ignorar y normalmente cuando se habla de nicho se habla nada más de la parte de las digamos la parte abiótica aquí en esta idea de species justo lo que hizo Chris Stevens del C3 junto con Raúl y se me fue hacia otro su apellido de Conavio es qué vergüenza pero bueno es introducir la idea de las interacciones y eso puede ser muy difícil porque como sabemos que dos especies interaccionan formalmente tendremos que observarlas en la interacción ¿no? formalmente tendríamos que ver que puma se está comiendo a no sé a tapir ¿no? pero lo tendríamos que ver que se lo está comiendo esa sería la comprobación más rigurosa de que puma interacciona con tapir obviamente podemos tener evidencia digamos menos menos rigurosa como encontrar cerca de donde puma duerme restos de tapir a medio comer ¿no? eso podría ser una forma la otra podría ser utilizar la idea de la coocurrencia si nosotros podemos demostrar que dos cosas coocurren en el espacio y en el tiempo mucho más probablemente de lo que un modelo completamente aleatorio podría decir entonces esa coocurrencia estadísticamente significativa nos está hablando de que tienen alguna interacción ahora por supuesto yo no sé qué interacción tienen podrían interaccionar como depredador presa como mutualismo como simbiosis etcétera ¿no? pero al menos puedo saber que interaccionan y puedo tener un estimado del nivel de interacción que tienen entonces eso es lo que hace justamente esta idea de esta idea de species que es una plataforma computacional que tienen albergada el C3 y Conavio para justamente la exploración de redes de interacción y de nicho ecológico pero Raúl Sierra Alcosa él es el otro el otro colaborador de Conavio entonces trabajaba en esta plataforma esos son los artículos según yo en la participación que viene en las ligas y les digo que hay una prueba estadística que es este numerito epsilon que justamente lo que hace es probar un conjunto de probabilidades condicional que tan probable es que yo vea la especie 1 dado que está la especie 2 ¿no? y entonces lo pruebo en el espacio entonces voy viendo por ejemplo esta estructura de la especie azul la especie roja y pues van teniendo cierto nivel de coocurrencia pueden no coocurrir entonces no hay interacción o pueden coocurrir siempre tener una interacción máxima ¿no? entonces entre no coocurrir y coocurrir completamente hay algún nivel intermedio en el que pensamos que podemos decir con suficiente confianza estadística que hay una interacción entonces lo que hace este numerito epsilon y uno puede construir por ejemplo la red de interacción de puma con todos los por ejemplo mamíferos y entonces ver cuáles son sus interacciones y descubrir de ahí por ejemplo cuáles son sus presas entonces uno puede ver el nicho del puma y cómo se construye ese nicho de puma con diferentes presas y uno puede construir su red de interacción ¿no? entonces el tipo de cosas que le permite a uno hacer esta herramienta de 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 species esto me lo voy a saltar pero también podemos hacer cosas interesantes ya más aplicadas en medicina entonces es un trabajo de de mi colega Alvia Ramírez Carrillo con con colaboradores de de psicología cuando ella estaba haciendo un postdoc allá y del instituto de ecología de la UNAM y de eh creo que de la YM y otros lugares en donde trabajaron con con especies de de bacterias en la microbiota intestinal eh en una población de de la sierra de la sierra de de Guerrero es una población pobre marginada y fundamentalmente indígena en donde tienen muy poco acceso a la digamos a los medicamentos modernos y en donde hay una alta prevalencia de de parásitos intestinales y entonces lo que ellos hacen es tomar esas fecales eh las llevan al laboratorio mapean todas las especies y luego uno empieza a hacer esta idea de co coocurrencia y entonces a partir de estas coocurrencias uno puede construir redes y luego preguntarse si estas redes se parecen o no se parecen entonces tenemos ahí digamos utilizamos resultados de la teoría de redes para 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 medir distancia entre redes y al hacer eso pues vamos viendo qué tan diferentes son y también van identificando algunos algunas especies de 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 bacterias específicas y al mismo tiempo de forma este digamos independiente a eso hacen test por ejemplo de depresión o de algunas funciones cognitivas o inclusive de actividad cerebral utilizando EGG y entonces uno puede empezar a parear información de la estructura ecológica desde las de la microbiota intestinal de los individuos contra por ejemplo los test de depresión y uno descubre que este que hay algunas bacterias muy específicas que están asociadas a la depresión y que hay un efecto importante de los parásitos ahí entonces pues esto es un un este un paper bonito que habla justamente de de la perturbación del ecosistema bacteriano en el intestino y cómo eso puede afectar la incidencia de la depresión en algo que se llama el eje intestino cerebro que probablemente ustedes conocen donde a través de diferentes mecanismos por ejemplo mediando hormonas y demás la actividad bacteriana en el intestino puede modular la la digamos los niveles de neurotransmisores y de neuromediadores y con eso modificar el estado de ánimo la incidencia de algunos padecimientos mentales capacidades cognitivas o inclusive estar relacionado con el funcionamiento más estructural del cerebro entonces es un artículo bonito que en donde se utilizó esta idea de concurrencias para construir redes y a través de las redes estudiar este tipo de ideas tenemos este otro artículo que está en revisión en donde ahora en el que ya participo yo en donde hacemos esto mismo pero ahora introduciendo la la información de actividad cerebral con EGG y entonces vemos ahora nos preguntamos si la dieta puede tener un efecto sobre la estructura de las redes ecológicas de la microbiota intestinal y sobre la red de funcionamiento del cerebro y entonces lo que vemos es que efectivamente la dieta si puede estar influenciando ambas redes y que esencialmente se pierde se pierde complejidad en las redes ambas en ambas redes cuando hay una ingesta muy pobre de proteína de lípidos de origen animal entonces al menos para esto para niños al menos en edades tempranas si es muy importante consumir proteína y lípidos de origen animal y entonces uno se puede preguntar pues qué conocimiento o qué generalizaciones uno puede construir a partir de este tipo de ideas y entonces les decía que construir este tipo de redes de interacción así muy rigurosamente pues es muy difícil muy trabajoso muy lento porque uno lo tiene que observar pero este artículo muy tratado otra vez de Chris Stevens y colaboradores pues trabajaron con con species estudiando una enfermedad de shmaniasis y lo que lo que hicieron fue tratar de de ver si esta idea de 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 nicho ahora digamos nicho de la enfermedad donde una enfermedad puede existir pues existe en un hipervolumen de variables que definen la existencia de esa enfermedad entonces muchas de esas variables pueden ser ambientales pueden ser presencia de especies pueden ser procesos sociales podríamos hablar del nicho de la obesidad podríamos hablar del nicho de la diabetes podríamos y entonces ahí por ejemplo pues van a haber variables completamente sociales ¿no? educación edad etcétera ¿no? entonces de hecho Chris tiene un un proyecto súper bonito justamente para obesidad donde tomen en cuenta una cantidad inmensa de variables y están tratando de construir el nicho de la obesidad considerando no solamente la parte digamos fisiológica médica de los individuos sino también la parte socioeconómica y de las interacciones sociales que permiten o que influencian la emergencia de la obesidad pero en este caso especial pues si fue más biológico el asunto y entonces bueno pues ustedes saben que la leishmaniasis es producida por un parásito que tiene ciertos vectores ¿no? estos mosquitos y hospederos que pueden ser hospederos digamos humanos y no humanos y entonces lo que ellos descubrieron con esta idea de 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 concurrencias y utilizando species pues es que habían había nodos de interacción que no se conocían y entonces descubrieron el conocimiento anterior era que habían 8 hospederos conocidos para la leishmaniasis y a través de este estudio de utilizando conceptos de complejidad encontraron que hay 22 nuevos hospederos dentro de los cuales encontraron por primera vez a un murciélago infectado de forma natural y lo bonito es que además contaban con con el dinero el equipo y el personal para ir y comprobarlo en en campo y si efectivamente lo comprobaron en campo entonces estas ideas de complejidad pues no solamente son ideas bonitas realmente pueden producir conocimiento diferente del que uno puede obtener mediante una aproximación simple de la ciencia simple no por sencilla sino simple en el sentido de no complejo entonces decíamos también que los sistemas complejos no requieren un control central entonces tenemos este ejemplo clásico de las parvadas de exterminos en donde hay miles a veces decenas de miles de pajaritos volando de forma coherente inclusive generando formas emergentes que son muy 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 interesantes de ver y pues no están chocando no no están chocando y muriéndose a cada rato y tampoco hay un tampoco ahí está el ave alfa ahí diciéndole a todos qué hacer entonces en realidad cada uno de estos pajaritos pueden ver solamente pues alrededor muy localmente con información local y con redes locales hacen ver drones globales entonces esto es lo que hablamos acerca de no tener control central y emergencia curiosamente se den los esternos que son muy bonitos son una especie sin vacil hacen los cuáres flores que impiden la repercusión es importante en los temas en los cuales han sido fugidas y generan violentas en los millones hay ahí carras para hacer el tipo de parvadas acerca de ciertos acuerdos así pueden producir ya con los que evitan que son las cosas que se generan de permitidos importantes y muchas de estas ideas de cómo surgen estos patrones a partir del es muy sencillo han sido exploradas utilizando lo que conocemos como modelos basados en gente que es un poquito más sofisticada de lo que hablamos del juego de la vida de con güey y una de las plataformas que más se usa es esta de net logo y intuitiva de usar yo le recomendaría que lo usaran de hecho hay una parte que está en línea y van a tener las ligas ahí y justamente uno hay un modelo de lo que llama flocking idea de de cómo van creando estos componentes más grandes a partir de la interacción local de las aves y curiosamente este tipo de comportamiento de flocking también ha sido utilizado completamente en nuestro campo en términos de a resolver el problema de optimización en donde se piensa que cada uno de estas avesitas representa una solución de un automático de optimización difícil de resolver y entonces uno tiene trayectorias y demás y eso puede resolver problemas de optimización muy importantes de la misma manera por ejemplo las dinámicas han lo que conocemos como algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos en donde tenemos un problema matemático pensamos que existe una población de individuos en este caso posibles soluciones y vamos a evolucionar en la solución de intercambio genético entre dos soluciones y competencia muy difícil de resolver y de física relativista energía y materia oscura cuando son llevados a las aplicaciones y otro ejemplo típico de control no central y de emergencia son las colonias de hormigas que hacen cosas realmente fantásticas entonces lo vamos a poner nada más tantito y ustedes lo van a terminar de ver más adelante con la presentación de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 acceptor ya que LE, león de. Gracias. Desde la filtrazón de la fertig Nescialidade Movement. Instagram dedicado a la alimentación Que es muy, muy, muy problemática. La evidencia inicial parece sugerir que las transferencias de microbiota intestinal pueden funcionar bastante bien para ellos, reduciendo considerablemente los síntomas. Y lo que hacen es buscar personas sanas, con microbiotas sanas, y obviamente no se lo van a comer, sino que, bueno, lo llevan al laboratorio y lo hacen en pastillas ya de forma, digamos, higiénica y segura. Y entonces en este trasplante ya de microbiota, y parece que funciona bastante bien. Yo creo que en el futuro va a haber empleo para la gente que es muy sana, que es esbelta y demás, como para ser donadores de super excremento, ¿no? Entonces, si por ahí ustedes son sanos y tienen las características valoradas por esta sociedad, entonces les recomiendo que empiecen a pensar en esa línea de trabajo. Y bueno, así que en este sentido de interacciones, hay un trabajo súper bonito de Ricardo Solé, que es uno también de los pioneros de la ciencia de la complejidad aplicada en ecología, sobre una idea así muy interesante acerca de la diferencia entre cerebros sólidos y cerebros líquidos, pensando en cerebros líquidos como una especie de inteligencia distribuida, ¿no? Entonces, las hormigas y las abejas y las termitas pueden resolver problemas que una abeja, una hormiga, una termita no puede resolver, creando una especie de supra-inteligencia, que es a lo que le llama cerebros líquidos, versus cerebros sólidos, que sería un cerebro normal creado por una red neuronal estructurada en un cerebro único, ¿no? Entonces, ahí hay varias ideas muy interesantes de Solé al respecto, no voy a hablar mucho de eso. Y un poco como tarea para cuando vea la presentación, está este artículo muy bonito que habla acerca de cómo entender a los bosques desde la óptica de los sistemas complejos, y entonces aquí habla de todas las propiedades que suelen hacerse a los sistemas complejos, y las ejemplifica con los bosques. Cuando le preguntaron a Stephen Hawking acerca de cuál es el futuro de la física para el siguiente ciclo, él decía que él pensaba que iba a ser el siglo de la complejidad, y pues sí, nada más que es algo que va muy lento, ¿no? Les decía que el método científico normalmente abarca etapas de observación sistemática, de medición y experimentación, de formulación de hipótesis y pruebas y modificaciones de esa hipótesis, y eso se traduce a diferentes estadios, donde uno empieza a entender primero la fenomenología, luego uno empieza a hacer taxonomías, después de las taxonomías uno empieza a generar leyes científicas, y esta visión, ¿no?, estructurada de la ciencia, pues es una herencia newtoniana, toda la ciencia trabaja como la ciencia newtoniana, inclusive la ciencia que no debe trabajar así, que son, digamos, los campos que trabajan con sistemas complejos, la física newtoniana tuvo un éxito formidable entendiendo los sistemas simples, tratando de entender aquellos sistemas que interaccionan muy poco, o que no interaccionan, y lo que fuimos descubriendo en la física es que hay una especie como de compartimentos de escala, en donde hay un conjunto de leyes, de hipótesis, de resultados y predicciones consistentes a la escala, por ejemplo, de las cosas muy chiquitas, a la escala de las cosas muy grandes, a la escala de las cosas rápidas, rápidas, entonces, si pensamos aquí en tamaño y aquí en velocidad, pues tenemos la escala de la mecánica clásica, la escala de la mecánica cuántica, de la mecánica relativista y de la teoría del campo cuántico, y para entender lo que le pasa a una galaxia en términos cosmológicos, uno no necesita saber nada acerca de la estructura interna del núcleo, y para entender la estructura interna del núcleo, para entender la estructura interna del núcleo, uno no requiere saber nada acerca de cosmología, entonces pareciera ser que la naturaleza crea estos compartimentos de escala, en donde de hecho es algo un poco más profundo, porque si uno pone esto en tres ejes, lo que llamamos variables de ajuste fino, que son variables del universo, que si tuvieran un valor ligera, pero muy ligeramente diferente, el universo sería extremadamente diferente como es, o no podría existir, eso es lo que se llama las variables de ajuste fino, la velocidad de la luz, la constante de Planck, y la constante de actuación universal son variables de ajuste fino, si las ponemos en este esquema, en el mero centro donde digamos que no importa la velocidad de la luz, y no importa la constante de Planck, y no importa la constante de actuación universal, ahí está la mecánica clásica, y en cada uno de los vértices están otros dominios escalares, hay una interpretación informacional para cada una de estas variables, la velocidad de la luz nos habla acerca de un límite de velocidad de transferencia de la información del universo, la constante de Planck nos habla acerca de un límite de inferencia, hay un nivel de error en cualquier medición que no podemos saltarnos, y la constante de gravitación universal nos habla acerca un poco de cuánta información puede ser contenida en un pedazo de, en un hipervolumen de espacio-tiempo, entonces son, las tres son cantidades informacionales, entonces pareciera ser que este dominio escalar es algo muy fundamental de la estructura informacional del universo, también tenemos estas estructuras, digamos en términos de fuerzas fundamentales, tenemos la fuerza fundamental que llamamos fuerte, la electromagnética, la débil y la gravitatoria, con escalas bien definidas, con alcances bien definidos, y esas son las cuatro interacciones con las cuales se construye todo en el universo, ya sea que se construye la materia, la organización de la materia, o cómo interacciona en términos del espacio y el tiempo, entonces todo lo que ocurre en el universo ocurre con estas cuatro interacciones, de tal manera que lo que suele hacer la física es tratar de definir cómo se distribuye en el espacio y en el tiempo las variables que le son importantes al sistema que estamos estudiando, y luego uno aplica principios que son axiomas y leyes que son teoremas, y uno trata de predecir la distribución en el espacio y en el tiempo de esas variables, y eso es lo que normalmente trata de hacer la física, obviamente aquí es donde están los compartimentos de escala, porque tenemos que, para el sistema específico de estudio que nos interesa, tenemos que aplicar las leyes que le corresponden, que están atadas a una escala particular, tenemos diferentes tipos de leyes, aquí está la segunda ley de Newton, aquí están las ecuaciones de Einstein, donde más o menos nos dice que la forma en cómo se distribuye la materia y la energía en el universo, le dice al universo cómo deformarse, y al deformarse el universo, mueve a la materia y la energía en el universo, cambia su distribución, al cambiar su distribución, cambia la manera en que está la estructura del espacio y el tiempo, y así se van interactuando, está la ecuación de Schrödinger, que nos dice un poquito acerca de cómo se relaciona algo así como la energía cinética con la potencial para un sistema muy pequeñito, eso es especialmente lo que nos dice la ecuación de Schrödinger, las ecuaciones de Maxwell, que nos dice que la fuente de campo eléctrico son las cargas, que no existe una fuente puntual de campo magnético, que si yo cambio en el tiempo el campo magnético hay como circulación de campo eléctrico, que si yo cambio en el tiempo el campo eléctrico hay una circulación del magnético, si juntan estas cuatro, uno obtiene la ecuación de onda que nos describe cómo se mueve la luz, esta otra ecuación nos dice que si cambiamos, que si queremos entender cómo cambia la temperatura en el tiempo, ese cambio de temperatura está asociado a el promedio espacial, este simbolito significa el promedio espacial de la temperatura, entonces podemos resolver esta ecuación y saber cómo se va una pieza mecánica, si se calienta en un lugar, cómo va a cambiar la temperatura en toda la pieza, o podemos ver la misma estructura de ley para cómo se difunde una gota de tinta en un vaso de agua, entonces el cambio en el tiempo de la concentración tiene que ver con el promedio espacial local de la concentración en el espacio y en el tiempo y así. Pero cuando nos preguntamos acerca de qué es la vida, pues resulta ser que es un fenómeno que sí ha querido ser entendido por la física, uno de los primeros que lo intentó hacer fue Schrodinger en este libro bonito de What is Life, que por supuesto tiene un montón de cosas que no son biológicamente correctas, pero fue, digamos, un buen intento y jaló a mucha gente. Y al fenómeno vida nos podemos preguntar a qué escala está, está a la escala atómica, a la escala de las moléculas, a la escala del ADN, a la escala de las células, a la escala de los tejidos y los órganos, a la escala del individuo, a la escala de poblaciones, a la escala del ecosistema, a qué escala está el fenómeno vida, y resulta ser que el fenómeno vida cruza todas las escalas posibles, entonces, contrariamente a lo que ocurre con otro tipo de fenómenos, el fenómeno vida necesariamente, necesariamente, tiene que ser descrito, pues con una física diferente a la física que construimos para hablar de los fenómenos, que sí están restringidos a una escala. Y pues ciertamente, Hawking tenía razón, y sí, este probablemente va a ser el siglo de la complejidad, porque nos hemos un poco acabado los sistemas sencillos, los sistemas simples, y tenemos la necesidad de entender los sistemas que ya no están restringidos a una escala, queremos entender al clima, queremos entender la salud humana, queremos entender las epidemias, queremos entender, pues un montón de procesos que ocurren o que cruzan escalas. Entonces, por primera vez en la historia de los premios Nobel, a pesar de que varios premios Nobel de Física han sido entregados a personas que han trabajado en temas que podremos decir que son de complejidad, nunca se les ha dado justamente por eso, se les ha dado por avanzar a la física en un área, digamos, disciplinar tradicional de la física. En el 5 de octubre del 2021, se les dio por primera vez el premio Nobel de Física a estos tres individuos, Manave, Hasselman y Parisi, por su contribución a los sistemas complejos físicos. Es la primera vez que se dice explícitamente que la contribución por la cual se les está dando el premio Nobel es la complejidad. Manave y Hasselman, por sus estudios con perspectiva de sistemas físicos en el clima, y Parisi fundamentalmente por sus trabajos que tienen que ver con cristales líquidos. Entonces, parece que esto da pie a, digamos, a un reconocimiento explícito de que las ciencias de la complejidad son ya una aceptación por parte de la comunidad física en términos de su validez y su rigor. Y Parisi en este artículo que está muy bonito justamente explica cuáles son las dos grandes piezas importantes de la física más allá de las matemáticas y de los experimentos y demás y que son su rigor matemático y su rigor experimental. Entonces, lo que dice Parisi en este artículo muy bonito es que sí, efectivamente, los sistemas complejos son diferentes, necesitamos una ciencia distinta, una física nueva, probablemente inclusive en matemáticas nuevas que todavía no hemos desarrollado, pero que debemos mantener para que siga siendo o siga manteniendo el espíritu de la física y el espíritu de la ciencia en esta tradición notoniana, tiene que mantener el rigor matemático y el rigor experimental. Aunque probablemente el rigor matemático ya no sea igual, normalmente, si vieron los ejemplos que les di, todo tiene que ver en la física tradicional con ecuaciones diferenciales. Ya no se puede usar ecuaciones diferenciales, pero entonces, probablemente ahora los enunciados matemáticamente rigurosos tienen que ser a través de probabilidad y a pesar de que tampoco tenemos experimentos como los podríamos tener normalmente en la física de lo simple, como pasa en la medicina, pues no podemos hacer experimentos en humanos como quisiéramos porque no es ético y no es posible, pues tenemos que tener algunos mecanismos para generar evidencia observacional o experimentar rigurosa y si mantenemos esas dos cosas entonces estaremos haciendo física porque no importa que la física sea aplicada al clima o la física sea aplicada a la salud humana o la física sea aplicada a los sistemas sociales, estaremos haciendo física si mantenemos rigor matemático y experimental porque la física estudia los procesos de medición. Entonces, recuerden eso siempre. entonces la gente se empezó a preguntar si se podría medir la complejidad y ahí obviamente entramos en problemas. Hay dos libros muy bonitos que les recomiendo ojear, este de Emergence y este de Jeffrey West de Scales y probablemente este otro de Carlos Gershenson que se llama Cinco Preguntas en donde él fue con los gurús de la complejidad y les hizo cinco preguntas entre las cuales también estaba ¿cómo se llama? ¿qué es la complejidad? entonces dependiendo a quién le pregunte uno dan diferentes definiciones otra definición diferente otra 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 entonces pues no hay una definición universalmente aceptada de complejidad y entonces eso evidentemente hace que no haya una sola forma de medir complejidad aquí hay un videíto muy bonito de Melanie Mitchell del Instituto Santa Fe que es un poco la meca del estudio de los sistemas complejos donde ella fue con sus compañeros del Instituto Santa Fe la misma pregunta después lo pueden ver con calma pero al final del día uno ¿para qué quiere medir complejidad? pues sí o sea nos gustaría tener una una definición así súper universal de complejidad pero al día al final del día la queremos para tomar decisiones ¿no? para que sea útil y quizás resulta que el concepto de complejidad sea epistemológicamente opaco ¿qué significa eso? que probablemente es algo demasiado ya fundamental un poco como ¿qué es la energía? ¿qué es el tiempo? pues la energía y el tiempo en la física clásica pues ya no son definibles son son este son como primitivos que ya no ya no aceptan una definición formal los empezamos los empezamos a tener circularidades ¿no? o solamente los podemos definir a partir de sus propiedades o sus cambios ¿no? entonces este lo importante probablemente es reconocer que queremos medir complejidad para algo normalmente para tomar decisiones y ahí en particular nosotros utilizamos mucho la idea de la criticalidad de la que ya la estamos hablando porque hay evidencia bien interesante acerca de lo que significa la criticalidad en términos de sistemas complejos voy a hacer un poquito esto ah no perdón aquí sí es importante la idea de que la criticalidad está asociada justamente a esta noción de fractalidad pero no espacial sino fractalidad dinámica que le llamamos ruido 1 entre f ruido rosa ruido flicker y entonces hay una lo que ahora llamamos una hipótesis de la criticalidad que de hecho Kaufman ya lo ha extendido un poco más a una propuesta de principio fundamental y bueno bueno normalmente algunos todavía lo refieren como la apuesta de la criticalidad en el sentido de que los sistemas que están en un régimen dinámico entre orden y aleatoriedad alcanzan el nivel más alto de capacidades computacionales y logran una configuración óptima entre robustez y flexibilidad que fue exactamente la 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 componente informacional que usamos en nuestra definición de salud sistémica y el modelo quizás más sencillo para entender esa criticalidad es el modelo de Easing nuestro maestro más importante de física del país este a Moshinsky decía que uno siempre debe tratar de encontrar el modelo más sencillo que capture la esencia del problema que queremos resolver y Alejandro Frank que fue estudiante de él mentor mío pues sigue esa misma filosofía y después de muchos años de pensar en el tema llegó a la idea de que el modelo de Easing es el modelo más sencillo que captura la la criticalidad y que probablemente la criticalidad es la huella digital de la complejidad del modelo de Easing es otra vez un modelo de vecinos entonces tienen moléculas que pueden ser como imáncitos y el imán va a estar hacia arriba o hacia abajo orientado de una manera o la otra dependiendo de sus vecinos entonces es una regla como tipo el juego de la vida y entonces surgen estos patrones espaciales en donde empiezan si tú partes de un material completamente con sus imáncitos aleatorios no magnetizado empiezan a surgir islas de magnetización y eventualmente el material se hace magnético entonces justamente el modelo de Easing es un buen modelo para entender estas ideas de criticalidad también hay un modelito de net logo de Easing para que ustedes lo puedan explorar y esta idea de fractalidad dinámica fractalidad en el cambio en el tiempo pues fue utilizada justamente como les digo probablemente inicialmente por Goldberger estudiando series de tiempo del corazón y entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca si uno estudia las fluctuaciones es decir a la tendencia al valor que tiene uno le quita la tendencia o la media y se queda solamente con las fluctuaciones y luego le aplica un aparato matemático que se llama transformada de Fourier y lo único que hace es pasar de tiempo y valor de la variable a frecuencia y amplitud donde esta frecuencia es algo así como si esta señal la quisiéramos construir con un montón de señales periódicas están de acuerdo que tendrán que poner muchas diferentes para que fuera dándoles la forma entonces lo que les dice este esquema de aquí es si yo para construir esta señal de arriba pusiera una señal periódica de esta frecuencia entonces su amplitud o su importancia relativa para construir la señal original sería de tanto si yo pongo una señal periódica de esta otra frecuencia entonces su importancia relativa para construir la señal original sería de tanto si uno pone este diagrama ahora el log y resulta ser que uno puede poner una línea recta y es un buen modelo entonces esta cosa es invariante de escala ok en este sentido de invariante de escala dinámica si además la pendiente de esta línea recta está cercana a uno digamos entre punto cinco bueno menos puntos menos punto cinco y menos uno punto cinco entonces además de que es invariante de escala está en un buen equilibrio entre la autoridad y orden y resulta ser que se ha demostrado o se ha empezado a construir evidencia de que los corazones sanos justamente están en criticalidad también como les decía que cuando la fisiología que normalmente debe ser dinámicamente fractal deja de serlo pues entonces estamos hablando de procesos de envejecimiento y de enfermedad también sabemos que no solamente el corazón sino que el cerebro trabaja en criticalidad es algo que ya está muy bien aceptado y bastante bien digamos caracterizado clínicamente y bueno aquí les dejo un video de nuestra escuela que hicimos de física y matemáticas aplicadas a la ecología en donde hablamos justamente de estos temas no quería darle clic ahí en particular quisiera que vieran la presentación de Andelonor Rivera que justamente habla del estudio que ha tenido el grupo de Alejandro Frank en términos de analizar series de tiempo fisiológicas humanas y nosotros otra vez con nuestra colega Elvia Ramírez tratamos de llevar esas ideas de de seres de tiempo de fisiología humana a fisiología ambiental y entonces utilizamos como variable de fisiología ambiental las fluctuaciones de la respiración ecosistémica porque implica procesos que están relacionados con el suelo y el suelo es un integrador ambiental tanto del espacio como del tiempo y entonces hicimos el mismo tipo de cosas utilizamos datos de un consorcio que se llama Meriflux que está en toda Norteamérica analizamos la serie de tiempo de la respiración del ecosistema y les hicimos lo que les decía las fluctuaciones y luego lo metimos en esta herramienta de de Fourier nos fijamos en el en el en el en el resultado en log log y le pasamos una línea recta y lo comparamos con otro modelo de dos líneas rectas y si el modelo de una línea recta es mejor que el de dos entonces sabemos que está en imbalanza de escala calculamos la pendiente y vemos si está en criticalidad y entonces construimos una especie como de como de índice de salud ecosistémica a partir de de estas ideas y bueno hay además pues algunas razones muy importantes por las cuales pensamos que la criticalidad es algo tan universal y es lo hablan mucho en este artículo y es esta idea de los modelos ¿no? de que cuando los sistemas vivos están en criticalidad tienen esta ventaja para crear los mejores modelos y por lo tanto para poder responder al entorno es un poco lo que explica este artículo que les dejo para que puedan leer y resulta ser que en el mismo artículo también hablan de que la información de Fisher que es un estimado de qué tan buena es una medición o qué tan bueno es un proceso de medición para generar inferencia también se maximiza y entonces por eso les decía que cuando un sistema está en criticalidad adquiere sus mayores capacidades de inferencia también sabemos de otro tipo de sistemas que son redes booleanas que cuando el sistema está en criticalidad está en el máximo de complejidad y sabemos también que en el máximo de complejidad está el máximo de computación y entonces se va armando todo esto que les dijimos al principio acerca de que en criticalidad está un máximo de inferencia un máximo de computación un máximo de complejidad y un máximo de modelación y por lo tanto lo que decimos en este artículo que tengo con Pablo Padilla es que la criticalidad está asociada a la capacidad del sistema para responder a las perturbaciones y esa capacidad del sistema para responder a las perturbaciones Taleb lo ha digamos estudiado muy detalladamente en torno a su teoría de la antifragilidad en donde tenemos esencialmente tres formas de responder a las perturbaciones los sistemas que prácticamente no las ven como por ejemplo podría ser esta estructura de piedra de hace cientos o miles de años los sistemas que ante las perturbaciones se rompen y los sistemas que ante las perturbaciones pueden ganar entonces se tiene que definir una función de pago se tiene que definir una perturbación y si la perturbación perdón si la respuesta del sistema a la perturbación respecto de esa función de pago es no lineal y cóncava es algo frágil algo que se rompe si esencialmente es insensible es algo robusto o resiliente y si es no lineal pero convexo entonces es algo que gana de la aleatoriedad que gana del tiempo que gana de las perturbaciones y el mejor ejemplo de eso pues es la vida entonces llevamos estas ideas justamente al estudio de la antifragilidad ecosistémica y ahorita tenemos este artículo donde hablamos justamente de los estilos de vida y donde vemos también además aparte de las ideas de fragilidad antifragilidad de las estructuras de las redes ecológicas de la microbiota intestinal también vemos el efecto del patch dependence el efecto del pasado del sistema para poder tener acceso a diferentes estadios en el futuro entonces como el estilo de vida que se ha tenido anteriormente podría estar definiendo que tu microbiota pueda llegar a estados de salud que sean antifrágiles o no y eso tiene que ver con una idea de si has estado bajo un régimen de dieta industrializado malo durante mucho tiempo pues quizás fuiste perdiendo bacterias diversidad o incluso te perdiste funciones de tu ecosistema bacteriano y entonces tú puedes empezar a comer bien ¿no? pero y por ejemplo tenías sobrepeso ¿no? entonces empiezas a comer bien empiezas a hacer ejercicio y no ves avance y ves a otra persona que a lo mejor tenía el mismo sobrepeso que tú y si tiene avance y la pregunta es ¿y por qué uno avanza y el otro no avanza? porque probablemente hay un efecto de patch dependence hay un efecto de ¿qué fue exactamente lo que le hiciste a tu microbiota intestinal que no está codificado nada más en tu sobrepeso sino que tiene que ver con la estructura ecológica que está ahí interna en tus intestinos que no es visible entonces dos personas pueden tener sobrepeso pero pueden tener diferentes estructuras microbianas en sus intestinos y eso puede cambiar muchísimo la capacidad que tienen para regenerar su microbiota y para poder acceder a nuevos niveles de salud y finalmente y finalmente lo que hemos hecho y es el artículo que les decía un poco al principio es llevar estas ideas de antifragilidad al nivel planetario en donde nos preguntamos cómo podríamos medir con información satelital económica fuera del equilibrio y el resultado que tuvimos al hacer este primer ensayo con datos para el hemisferio norte de los ecosistemas terrestres es que en últimas décadas el sistema planetario ha perdido su capacidad para responder a las perturbaciones es decir la actividad humana en las últimas décadas ha hecho que la tierra pierda su capacidad de antifragilidad entonces eso es lo que les quería platicar y con todas esas ideas es que eventualmente llegamos a esta concepción de salud humana entonces eso es lo que les quería platicar Raúl no sé si tengan preguntas comentarios quieran discutir algo ahorita ¿alguna pregunta o comentario de la audiencia de los chicos? Raúl ¿están por ahí? sí, sí, sí ¿me escuchas? ¿alguna pregunta o comentario de la audiencia? bueno, bueno si no lo hay ¿sí me escuchas Oliver? voy a apagar mi cámara porque a lo mejor es por la cámara ¿me escuchas ahí? bueno, bueno ¿me escuchas Oliver? tengo conectado mi micrófono andan ahí hola ¿sí me escuchas? hola, hola bueno, bueno nosotros sí lo escuchamos Oliver es el que no nos escucha ya, ya lo escucho ¿cómo ve? ah, perfecto creo que tenías apagado tu micrófono ¿alguna pregunta de la audiencia chicos? yo sí tengo un par de comentarios y preguntas Oliver si se animan adelante me voy a adelantar voy a tomar la batuta fíjate que me quiero regresar al concepto este de nicho ecológico te platico que yo en mi maestría y mi doctorado trabajé con este concepto de nicho ecológico obviamente no tenía nada que ver con complejidad sino enfocado en buscar dónde muestran el ecosistema desértico un patógeno pues es un tema que me parece apasionante esto de nicho ecológico y bueno basado en el principio que nos comentabas al inicio de invariabilidad de escala ¿tú conoces algún ejemplo donde en otro sentido no cosmológico a una escala menor a nivel molecular en sistemas biológicos de proteínas o de ácidos nucleicos de este concepto de nicho ecológico como hipervariabilidad y obviamente tú nos pustes el ejemplo del puma como depredador ¿no? y sus presas pensando en el concepto de nicho ecológico pero hablando de salud de enfermedad ¿no? que cuando tú tienes varias variables en ese hipervolumen que coinciden se presente un fenotipo de enfermedad y que si no coinciden pues sea un fenotipo de salud no sé si se entiende el concepto ¿tú conoces algún ejemplo? ¿así a nivel molecular? así es en una escala más pequeña mira por ejemplo de hecho ustedes deben conocer esta idea del dogma central de la de la de la biología molecular ¿no? en donde normalmente se acepta que el flujo de información va de los genes hacia afuera ¿no? y no al revés y uno se pregunta por qué existe esa simetría y entonces parece ser que hay justamente una competencia ecológica entre o sea inicial a nivel molecular entre las moléculas de ADN y las enzimas que van como en direcciones opuestas evolutivamente y entonces la solución de esa de ese conflicto evolutivo da justamente como resultado esta 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 rompimiento de simetría uno no no esperaría que hubiera que fuera asimétrico uno pensaría que debería debería ser simétrico el flujo de información que sea asimétrico es algo raro y ese resultado raro de asimetría viene como resultado justamente de este proceso co-evolutivo entre las enzimas y los ácidos nucleicos entonces ese es un ese es un ejemplo muy a nivel molecular no este las bacterias trabajan todo el tiempo así no o sea tu tu nuestro ecosistema bacteriano en el intestino o en donde sea para ser sano tiene que estar en criticalidad no entonces tiene que tener no solamente una buena diversidad de bacterias sino que esa esa diversidad las estructuras de las redes de interacción de tus bacterias debe tener o más bien tiende a ser lo más complejo posible sabemos que lo más complejo posible está ligado a la criticalidad entonces ahí hay un juego interesante entre cuándo puedo medir la criticalidad desde una perspectiva así como de dinámica de ruido 1 entre fe y cuándo la puedo medir más bien de forma indirecta como comparaciones de complejidad entonces yo sé que en criticalidad tengo el máximo de complejidad si yo veo si yo no puedo medir directamente eso pero yo puedo medir complejidad del estadio A y del estadio B y B es menos complejo entonces B es menos sano y gracias este Oliver otra cosa que me parece súper interesante yo había tenido pláticas hace algunos años con Ariel Roldán mi colaborador aquí cercano y del concepto de homeostasis entonces yo nos traes ideas muy frescas de esto que hemos tratado de divagar y de inclusive escribir un paper o un pequeño documento creo que tú lo que nos traes ahorita en la presentación nos traes ideas y conceptos muy relevantes para lo que hemos estado discutiendo ya desde hace mucho tiempo los dos somos médicos y como que coincidimos con mucho de lo que tú nos estás presentando y me parece súper interesante este índice de salud ecosistémico pues estás hablando homeostasis para una escala más grande o sea prácticamente es homeostasis sí pero bueno de hecho llevado para atrás ahí la referencia que les daría serían los trabajos de Rubén Fosión y Andaluno Rivera en donde ellos se han trabajado más directamente con la idea de homeostasis y lo que les digo es que generan este concepto de variables controladas homeostáticas contra variables controlantes y entonces ellos lo hacen con frecuencia cardíaca y presión arterial y entonces lo que ven es que en individuos sanos y jóvenes la presión arterial se distribuye como una gaussiana y la frecuencia cardíaca con una cola larga hacia la derecha cuando tienen individuos que tienen por ejemplo diabetes pero apenas empiezan a ver que la que la que la presión arterial empieza a perder gaussianidad y empieza a generar una cola larga hacia la izquierda y que la frecuencia cardíaca empieza a perder su cola larga a la derecha y se empieza a hacer más gaussiana con pacientes que ya tienen diabetes ya avanzada entonces la variable que era la controlante la que podía absorber las fluctuaciones del entorno que tenía una cola larga hacia la derecha ahora es gaussiana que es la frecuencia y la variable que era homeostática que debería haber sido gaussiana ahora deja de ser gaussiana y tiene una cola larga a la izquierda y entonces lo ven clínicamente y comparan individuos sanos y jóvenes contra individuos con diabetes temprana y diabetes avanzada entonces ahí ven con toda claridad la pérdida de la pérdida de este acoplamiento entre gaussianidad y colas largas en un tipo de sistema de control obviamente puede ser que no se trate solamente de dos variables podría ser que fueran redes de redes homeostáticas en donde tuvieran que ver más de una variable que absorbiera diferentes tipos de fluctuaciones del entorno para mantener una o más variables homeostáticas de forma gaussiana pero creo que la idea es muy muy interesante y de hecho pues de buena medida pega completamente con lo que de forma digamos menos menos este rigurosa habla Taleb en su libro de antifragilidad justamente este de gaussianidad y de colas largas está metida completamente ahí en el libro de antifragilidad entonces desde esa perspectiva creo que la homeostasis en buena medida es como un caso particular de antifragilidad ahí hay que tener sus bemoles porque la complejidad de la antifragilidad la observas a diferentes escalas así es el organismo puede ser antifrágil por ejemplo yo voy al gimnasio y rompo fibras musculares y al romperse mis fibras musculares genero procesos de sobrecompensación mi organismo repara mis fibras musculares y puede ser que o las hace más más gruesas o puede ser que haga más fibras musculares pueden pasar de las dos cosas este y efectivamente yo desde fuera perturbé al sistema y gané de la perturbación esa es a la escala del individuo a la escala interna del individuo para que el organismo sea antifrágil las células del organismo tienen que ser frágiles ¿me explico? si la especie evolutivamente puede ser antifrágil pero los individuos de las poblaciones tienen que morir si entonces ahí hay juegos interesantes a diferentes escalas en donde lo que tú ves como antifrágil a una escala puede depender de que a otra escala diferente el sistema permite el error es necesario el error es necesario el error es necesario el error gracias Oliver en ese sentido hay dos dos aplicaciones bueno al menos una y creo que yo dos aplicaciones interesantes en medicina de antifragilidad ahora se ha visto por ejemplo que en individuos que están recibiendo medicamentos oncológicos si tú les das de forma muy homogénea el medicamento en términos de siempre la misma cantidad etcétera así súper homogéneo súper ordenado pues funciona a cierto nivel si en lugar de hacerlo así metes tantita variabilidad esa variabilidad mejora mejora el funcionamiento del medicamento o sea no darlo en el mismo horario por ejemplo o en la misma cantidad o bajar la dosis dejas pequeñas fluctuaciones en la dosis y esas pequeñas fluctuaciones en la dosis hacen que mejore el funcionamiento del medicamento por ejemplo podría pasar y no he visto un paper de eso pero estoy seguro que pasa si tú tomas a una persona y la pones en un respirador artificial y le das un régimen perfecto de respiración así perfecto yo creo que le induces patologías respiratorias que no necesitaba tener la variabilidad necesaria para la homeostasis la variabilidad es necesaria entonces necesitas hacer que tu respirador tenga cierto error ahora yo creo que eso ocurre por fallas en la realidad de la instrumentación médica pero pero podríamos diseñar podríamos diseñar explícitamente los respiradores para que metieran esa variabilidad y no cualquier variabilidad una variabilidad tipo 1 entre F y entonces podríamos inducir que la forma en como en como los pulmones van a trabajar con una perturbación compleja pues induzca también una respuesta compleja entonces ahí creo que hay es algo que no creo que esté comprobado todavía la idea de perturbaciones complejas inducen respuestas fisiológicas complejas pero a mí me hace todo el sentido y al menos en este artículo de los medicamentos si lo han visto obviamente es un un caso clínico hay evidencia hay pistas solamente esto hay que no es un random maestral control en donde ya puedes ah sí sabemos que esto funciona así porque además como te decía en el caso del path dependence esta dependencia algo que es muy muy problemático de los temas complejos es la dependencia del camino porque tú puedes ver esencialmente al mismo al sistema 1 y 2 y se ven igualitos y entonces ah ok entonces a partir de aquí deberían comportarse igual y resulta ser que no lo que no viste fue el pasado de esos sistemas como llegó ahí como llegó ahí como llegó ahí puede ser importante hay un artículo muy bonito en ecología muy reciente en donde muestran que los ecosistemas responden muy diferente a las perturbaciones dada la historia de perturbación anterior ¿por qué? porque pueden haber por ejemplo cosas como los tipping points ¿no? estos cambios abruptos de dinámica entonces tú por ejemplo puedes tener un pensando en el ecosistema bacteriano ¿no? estás come y come refrescos y comida industrializada y así ¿no? entonces estás perturbando a tu ecosistema bacteriano va perdiendo diversidad pero sobre todo podría llegar a perder lo que llamamos grupos funcionales un grupo funcional por ejemplo los depredadores en un ecosistema terrestre yo puedo tener al puma al lince y a otro animal que sean depredadores ¿no? si yo talo deforesto mato animales puedo perder a uno de ellos o a dos de ellos pero si me queda aunque sea un depredador para el ecosistema la función depredador todavía existe pero estás de acuerdo que no es lo mismo tener tres depredadores y tener redundancia funcional que no tener redundancia funcional entonces yo tengo dos ecosistemas uno que tiene a sus tres depredadores íntegros y uno que nada más tiene a uno ok los veo de fuera igual ahora los vuelvo a perturbar este pierde uno y este pierde uno estás de acuerdo que se van a comportar completamente diferentes ¿no? se colapsa el depredador uno ya perdió la función entonces esa dependencia del camino puede ser muy y entonces justamente hace y eso digamos es un problema de estadística fundamental en sistemas complejos que la cantidad de datos que requiere normalmente para construir evidencia rigurosa en la mayoría de los sistemas complejos puede ser muchos órdenes de magnitud mayor que la que requieres en sistemas simples entonces cuando yo quito interacciones y quito pasado y quito cosas y dejo el sistema muy 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 restringido pues a lo mejor con 100 individuos ya tengo evidencia buena ¿no? pero cuando permito las interacciones y no quité el pasado y demás entonces ahora puedo necesitar un billón de observaciones para tener evidencia rigurosa ¿no? la diferencia va de ahí como de 100 a un billón entonces por eso es que la evidencia rigurosa en sistemas complejos es muy muy complicada ¿no? Gracias Oliver no sé algún comentario doctor Arié antes de cerrar la sesión alguien del público de los estudiantes Daniel algún comentario no doctor más bien tenía una duda creo que para hablar de sistemas complejos siempre hay o se concluye de que cierto sistema llega a un máximo de modelamiento para predecir algún fenómeno en este caso se utiliza algún tipo de estadística avanzada o bayesiana o solamente se hace con el modelamiento matemático de ayer los patrón esa es una pregunta complicada o sea cuando digo que modelan me refiero a sabemos que necesariamente un organismo vivo va a tener que adquirir datos del entorno operar esos datos generar inferencia y producir un modelo ¿no? ahora nosotros no sabemos qué modelo es el que está ocupando ¿no? podemos intuir por ejemplo que para cosas como nosotros pues hay algún tipo de modelo tipo redes neuronales profundas ¿no? entonces lo más cercano al tipo de modelos que nosotros solemos utilizar como organismos vivos pues pueden ser las redes neuronales profundas entonces sí tenemos la sospecha de que muy probablemente el tipo de modelo que los organismos vivos usan pues son son este modelos bayesianos de este estilo ¿no? no son seguramente modelos en ecuaciones diferenciales y de uno no avienta la pelota y saca la ecuación de Newton y calcula la parábola y dice el ángulo óptimo de tiro es este y la fuerza óptima es esta ¿no? uno lo que hace es se pone a practicar ¿no? y a prueba y error le da a la red neuronal de nuestro cerebro un montón de ejemplos que son falla 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 llegó falla 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 llegó falla falla llegó falla falla llegó 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 y después de 10.000 horas de trabajo y de millones de ejemplos a nuestra red neuronal nuestra red neuronal aprendió cómo lanzar una pelota bien ¿no? este en ningún momento es un modelo tipo así newtoniano para hacerlo si usamos hasta en ese sentido la respuesta sería los organismos vivos utilizan muy probablemente utilizan de este tipo de modelos ¿no? modelos falla 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 tipo redes neuronales profundas y sin complementar eso que las herramientas que utiliza Oliver y la gente que trabaja con complejidad pues no es estadística convencional se están trabajando con estadística que se acerca más a teoría del caos y cosas de este tipo no es la estadística que nos enseñan en los cursos de biostatística para terminar así pronto no es estadística bayesiana ¿por qué? porque por este problema no justamente de que normalmente en sistemas complejos no hay experimentos bien controlados ¿no? entonces por ejemplo en este caso lo que les decía del proyecto de Chris que está tratando de entender el nicho de la obesidad pues no son modelos lineales generalizados más bien es justamente una cosa tipo concurrencias y con eso construyen la evidencia ¿no? porque son cuatrocientas pueden ser podrían ser cuatrocientas variables ahora ni siquiera sabemos cuántas variables son las que importan para la obesidad tampoco sabemos cuáles son entonces más o menos identificamos algunas de las que creemos que son importantes pero podríamos no estar tomando ni todas ni las más importantes ¿no? entonces siempre en sistemas complejos tenemos este problema de no saber la dimensionalidad del problema la identidad de esas dimensiones y la importancia relativa de esas dimensiones ¿no? entonces normalmente lo que una de las aproximaciones típicas en complejidad pues son este tipo de acercamientos más bien como de tipo matching learning ¿no? entonces van a ver mucho en complejidad que mucho tiene que ver con aprendizaje de máquina con más bien ver muchos casos y tratar de ahí tratar de a partir de muchos casos intuir qué es lo que está pasando con el sistema ¿no? muy bien ¿algún otro pregunta comentario para cerrar? no se puede comentar ahí está el doctor adelante aquí estoy lo que pasa es que mi internet estaba fallando hola Oliver mucho gusto ¿cómo estás? pues yo tengo ahí como dice Raúl ¿no? alguna vez platicamos sobre pues hacer un pequeño libro un pequeño artículo sobre homeostasis y pues estas ideas por supuesto que nos traen este pues ideas frescas para replantear lo que estamos viendo ¿no? y sobre todo lo que me gusta de tu plática y cómo lo manejas es que nos haces ver la medicina desde otra visión ¿no? siempre nos enseñan una visión un poco más cuadrada por decirlo de alguna manera de cómo funciona y pues la realidad es que es mucho más compleja de lo que parece ¿no? y creo que en ese sentido también nos permite replantearnos pues cómo vamos a ver la enfermedad en el futuro ¿no? ya no la vamos a ver como ocurría o como ocurrió en el pasado ¿no? de que al principio pues quizá fue un designio de Dios después donde no sabíamos qué era lo que lo ocasionaba y conforme avanzamos pues en la medición de variables fisiológicas en el conocimiento de la medición de otros biomarcadores pues entendimos que la enfermedad eran estos pequeños cambios ¿no? y pues el concepto de homeostasis ya lleva casi unos 200 años bueno más o menos como unos 100 y algo años creo que también habría que replantearlo ¿no? yo alguna vez le comentaba a Raúl antes de que escucháramos mi plática que muy probablemente mi idea era que la homeostasis pues estaba formada de pequeñas homeostasis ¿no? no una sola como nos enseñan en la medicina sino pequeñas homeostasis pues no sé si por órganos o por sistemas que creo que también ya va a estar debatible como ver la medicina como del órgano o del fulano o del sistema geniturinario ¿no? más abajo exacto sino un poco más complejo como tú decías ¿no? y también plantearnos que quizá la enfermedad no necesariamente es mala sino como tú lo ves como una perturbación de la homeostasis que ya tenemos con el objetivo probablemente si sobrevivimos pues de obtener un beneficio ¿no? o cambiar algo de nuestra homeostasis pero a mí lo que me parece más interesante y con eso concluiría uno es que me queda muy claro es algo que hace algunos años comprendí y espero que que estén de acuerdo algunos o no y si no pues lo discutimos es que sin duda nos faltan métodos de medición ¿no? eso es nuestra principal limitante en el ser humano no podemos medir todo a nivel molecular atómico no tenemos esa herramienta todavía no podemos ser constantes a lo largo del tiempo como tú lo dices no hay un modelo que podamos seguir en 20, 30 años y ese es el problema y este la otra pues es que pues hay que replantearlo ¿no? este esta forma de ver la medicina y obviamente pues de integrar equipos cada vez más diversos ¿no? con la idea de comprender un poco pues pues la vida prácticamente ¿no? si hay quizás un comentario de lo que estás diciendo en términos de un poco digamos planteamientos diferentes que esta perspectiva de complejidad puede dar justamente a Elvia le gusta mucho plantear esta idea de que no somos individuos somos realmente ecosistemas ¿no? entonces este digo la estimación puede variar pero a lo mejor andamos por ahí de un 40 50% de células que no son humanas en nosotros ¿no? este y entonces lo que ella dice es que probablemente muchos procesos de salud de enfermedad no solamente fisiológicos sino también mental podrían estar fuertemente mediados por la microbiota entonces por ejemplo ya no ya no solamente basta pensar en una dieta en términos de cómo nos nutrimos nosotros sino cómo nutrimos a nuestra microbiota entonces cómo nutrimos a nuestra microbiota puede ser la clave para un montón de cosas entonces ahí por ejemplo lo que hemos visto de los resultados que hemos estado teniendo es que probablemente por ejemplo los dos extremos de una dieta completamente vegana versus una dieta completamente carnívora los dos son malos en términos de que fragilizan al ecosistema bacteriano entonces quizás puede pasar que inclusive si tú vienes de una dieta completamente industrializada perturbas a tu organismo dándole una dieta diferente vegana o carnívora y esa perturbación puede activar los procesos de antifragilidad inclusive por algún tiempo podrías tener un beneficio un beneficio de salud real visible pero probablemente en un en un respectiva de segundo orden con el tiempo estás fragilizando tu microbiota intestinal sobre todo si estás del lado de lo carnívoro porque al no tener fibras pues las fibras son importantes para tus bacterias entonces a lo largo del tiempo podrías estar fragilizando tu microbiota y entonces ver ahora un detrimento de tu salud a lo mejor no en un año a lo mejor lo ves en 10 años pero es como un como un problema de segundo orden entonces a primer orden tú ves un beneficio pero a segundo orden estás fragilizando es algo que nosotros entendimos cuando analizamos el problema del de la economía mexicana y entonces lo que analizamos fue series de tiempo de la de la ¿cómo se llama esto? de la ¿cómo se llama esto? bueno de una variable este económica importante la serie de tiempo tal cual y luego su información de Fisher que es de cierta manera un proxy de estabilidad y luego hicimos la información de Fisher de la información de Fisher entonces lo que vimos es que la variable económica cruda se ve bien luego su estabilidad se ve bien pero era una estabilidad inestable o sea la manera en como se había venido manejando la economía mexicana en términos de macroeconomía y controles y demás había hecho una economía estable pero era una economía estable de forma inestable entonces a primer orden veías que todo estaba bien a segundo orden estabas como decíamos ¿no? a un tris de tronar porque internamente los mecanismos subyacientes ya se habían fragilizado y eso es lo que puso el orden de diciembre entonces creo que en salud estas ideas de primer orden y segundo orden son importantes porque hay muchas de estas intervenciones que podemos ver beneficios pero que internamente están fragilizando al organismo entonces creo que eso por ejemplo ese cambio de visión ejemplificado en la dieta puede ser por sí mismo una contribución creo yo útil a la ciencia médica ¿no? Muchas gracias Oliver bueno si no hay más preguntas o comentarios vamos a dar por cerrada la sesión te agradecemos mucho Oliver yo creo que has sembrado una semilla como siempre lo haces cada que interactúo contigo me dejas más ideas y más cosas que explorar te contactamos regresando de vacaciones como te comenté para ver qué es lo que sigue con el proyecto de mitocondria y diabetes tipo 2 muchos de los estudiantes que están ahorita dentro de la sesión pues están trabajando este tema y muchos se incorporan se quedan trabajando con nosotros aún terminando la estancia siguen interactuando entonces nos buscamos regresando de vacaciones para ver qué sigue buenísimo ya que va muchas gracias un saludo a todos por allá en México cuídense gracias muchachos nos vemos a las 12 y media para la sesión de ARIE aquí en plataforma virtual yo creo que ARIE va a compartir el link ahí nos vemos sí doctor gracias 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 Gracias.